Buenas tardes, viernes 6 de octubre. Hablar de Seth DeMalle es hablar de Orson Welles, es hablar de Charlton Heston, de Janet Leigh, es hablar de Marlene Dietrich. 1958, producción de los Estados Unidos. Posiblemente es una de las obras maestras de Orson Welles, la última que dirigiría para un gran estudio. Una serie negra, de ambiente fronterizo, rodada a base de grandes angulares, transparencias, reflejos y unos planos secuencias, como el inicial. La película abre con un plano inicial que ha pasado a la historia del cine desde el primer título de crédito hasta el momento que hay un paso en la frontera que ocurre algo. Por si acaso alguna alma cándida no la ha visto y se atreve a ver esta película maravillosa, blanco, gris y negro, con Orson Welles dirigiendo y haciendo el papel del capitán Han Kinlan. Irrepetible. Y darle las gracias a Charlton Heston porque, a pesar de su ideología que siempre pesó con la asociación del rifle y todo esto, muchas veces apostó por los genios con todo lo que eso conlleva. Lo cortés no debería quitarlo valiente. Sed de mal. Película para revisar. Y si a la vez por primera vez, ¡qué envidia!